La verdad es que sí, mi paso, la mayoría saben por dónde jugué, dónde fue mi carrera, digamos. Y hoy estoy ligado acá en el fútbol de herradura, en el fútbol local, estoy trabajando con las inferiores, la cuarta y quinta de defensores, donde se está trabajando más o menos con 70 chicos, de entre 14 a 19 años. Cachorro, ¿por dónde pasa el trabajo de ustedes con los chicos? ¿Por formarlos, por una contención? ¿Por dónde pasa? Sí, nuestro trabajo, comenzando en las inferiores, ¿no es cierto?, es contenerlo, porque hoy en día sabemos que el flagelo de la droga, el alcohol, está en todos lados, no solamente en un sector, ¿no es cierto? Y nuestro trabajo es contenerlo, formarlo como persona también, eso influye mucho en nuestro trabajo, ¿no es cierto?, formarlo como persona y a través de eso, sacando lo bueno que tienen de los deportistas, digamos. Bueno, ¿y cuánto representa justamente el avance de las horas de la cancha, por lo que es? Y ese es un regalo, mirá, hablando con el amigo, ¿no es cierto?, con el intendente, ese era un sueño que él tenía ya cuando era jugador de fútbol, ¿no es cierto?, porque él también pasó por la institución de Defensor de Herradura, y él decía que su sueño era construir un estadio o algo donde los chicos puedan jugar o el equipo de primera pueda jugar sus partidos locales, y yo creo que hoy se está dando eso, se está cumpliendo, ¿no es cierto?, justamente siendo él intendente, ¿no es cierto?, y con el apoyo del gobierno provincial, que sigue haciendo obra, ¿no es cierto?, en toda la provincia. Y el operativo este fin de semana seguramente deja algún regalito, ¿no?, ¿pelota, indumentaria? Sí, sí, yo creo que sí, como siempre, cuando viene el operativo, ¿no es cierto?, cuando viene nuestro señor gobernador, nos viene con las manos vacías, siempre nos traen un regalito, una pelotita, un juego de camiseta, que eso hace muy bien, ¿no es cierto?, para seguir trabajando, vos también sabés que eso es fundamental, ¿no es cierto?, porque si lo material es principal, ¿no es cierto?, es fundamental para el desarrollo del deporte.